El estado de Guanajuato le apuesta a la energía limpia para 1.6 millones de viviendas con 14 proyectos por instalarse de tipo eólico, fotovoltaico e hidroeléctrico en ocho municipios. Los 14 proyectos tendrán una capacidad para generar 829 megawatts. El impacto ambiental es positivo, se traduce en dejar de emitir 767 mil toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a dejar de circular 165 mil 705 vehículos durante todo un año. Los proyectos por instalarse son los siguientes. 11 proyectos fotovoltaicos. Consisten en la generación de energía eléctrica mediante paneles solares. 5 en San Luis de la Paz, 2 en San Miguel de Allende, 1 en Doctor Mora, 1 en Apaseo el Grande, 1 en Navasolo y 1 en Romita. 2 proyectos eólicos. La producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, además de otros factores. 1 en San Felipe y 1 en San Luis de la Paz. Un proyecto hidroeléctrico. Consisten en convertir la energía del agua en movimiento, en energía eléctrica, que se transmitirá eficientemente hasta los consumidores mediante equipos y sistemas eléctrico-electrónicos, 1 en Acámbaro. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, inaugurará próximamente un parque eólico en San Felipe. En Guanajuato, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, existen tres proyectos de energías limpias en operación de tipo fotovoltaico, 2 en San Miguel de Allende y 1 en San Luis de la Paz, con una generación de 295 megawatts. El estado de Guanajuato tiene un potencial muy importante en materia de generación de energías limpias. Datos del Inventario de Energías Limpias determina que la entidad tiene una capacidad de 10.400 megawatts y casi 7.700 megawatts en generación de energía solar. TV4 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!